Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. Meten en cintura a ambulantes de Texmelucan. Vecinos y comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Texmelucan califican como milagro que este miércoles el Zócalo y calles aledañas estén limpias y libres de comerciantes ambulantes. Texmelucan se señalaron que pese a que los miércoles son los días sin ambulantes, estos dejaban sus estructuras y puestos en la vía pública y banquetas, lo que entorpecía el paso vehicular y de peatones, además de que servían de escondite para los delincuentes. Por lo que en redes sociales, los ciudadanos manifiestan que por fin el ayuntamiento metió en cintura a los ambulantes y estos por fin hicieron conciencia de tener una ciudad limpia y ordenada. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!